...cabocada de afuera, me interesa y cuento. ...es de hacer sus quehaceres. ¡Mamá! Sí, algo pasa. Hay algo extraño en el agua hoy. Es un nene triste. ¿Tú crees que el doble me dijo, papá? ¡Shh! Él sabe lo mismo que es ello. ¡Vengan! ¡Vengan todas! ¡Es la hora! ¡Es la hora! El Kim se acaba de detener. El nuevo Capitán está aquí. ¡Es un Gil, gran! ¡Kakiro! Me encanta este sitio. Verde. Odio lo verde. Él va a volver. Todas dicen que él va a volver. ¡Qué edad estúpida! El Capitán se lo dijo. Yo lo oí. Ella más dijo que todo. Todas las mujeres. Están preparando sus camas. Pues entonces, habrán un montón de mujeres desilusionadas por aquí en camas frías. Con la excepción de una dulce mulecita que yo conozco. ¡Ay! ¡Ella tiene más suerte! ¡Esas brujas! ¡Pero ese no es él! ¡Ay! Este es. Si tú dices que es. ¡No! Es alguien más. ¡Debo volver a alguien! ¡Empiérralo! ¡Y no volverá! Quisiera que fuese tan simple. ¡Lo es! Oye. Entiérralo y no volverá nunca. Yo sé que esto por el Capitán. Mi Capitán se asegurará de que Teo no rega. ¡Lo es! Yo no puedo hacer eso. ¡Estás jodiendo todo esto! ¡Aguan, nena! Tienes que volver conmigo. ¡Tengo que irme de aquí! ¡Tú me hundiste! ¡Tú me hundiste! ¡Él me va a volver! ¡Pero va a volver! ¡Ven a la tumba! ¡Él está muerto! ¡Teo está muerto! ¡No! ¡No está! ¡Yo lo maté! ¡No lo querés muerto! ¡Yo me amo! ¡No me he perdido la vida! ¡Ahora! ¡Entonces! ¡Que se tire mejor! ¡Entonces! ¡Podré olvidar! ¡Y no puedo! ¡Vení! ¡No, sí, no está bueno! ¡Nosotros! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Esa espía que pasa conmigo! ¡¿Qué pasa, Cecilia?! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡¿Qué le pasa?! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡El del río es! ¡No hay nada en el río! ¡Sí! ¡Teo está en el agua! ¡Sí, teo! ¡Teo está en el agua! ¡Teo está en el agua! ¡Teo está en el agua! ¡No hay nada en el agua! ¡No hay nada en el agua! ¡Por favor! Dios, perdóname. ¡Cállate! ¡Cállate la mentira, boca! Es nada, mira. Masula del río, mira. Mira. ¿Qué pasa con cojones? Mira. Mira. Guarda la pistola. ¿Te pudieras pensar que ese era? Era. Yo pensé que era. Sí. Pero no era. No. 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 No te quedas. En el río, con él. No. La verdad, va a ser caída mi río. Yo no puedo estar sola. Me mataré. No me voy a la ciudad. Allí es donde yo pertenezco. Allí encontraré una mujer sin la mano sucia. Y una mujer que nunca haya lavado en el jodio río. Campesina. . Así. Sí. Pero no, ma, hará. Mira. Aquí es bastante, ¿eh?